Luna mía de ayer Hoy de mi orgullo En vez de ser Hoy luna de la guerra Hoy luna de la guerra Con el sol por testigo Venco trianto Al compás de la mula Venco cantando En vez de ser En vez de ser En vez de ser En vez de ser En vez de ser